Seguimos hablando de lo que ocurrió el fin de semana en el emblema aquí en la Ciudad de México porque muchos artistas internacionales se dieron cita en el autódromo Hermanos Rodríguez y entre ellos unos ojitos verdes muy especiales que la gente ya conoce, que la gente ya ubica a estos ojitos verdes de Niki Nicole que está con nosotros ¿Cómo estás Niki? Bienvenida Muy bien, de verdad muy contenta, muy feliz ¿Ya recuperada un poco? No sé, o sea siempre que pienso que me voy a recuperar sale otro plan Entonces es así, hay que aprovecharlo y disfrutarlo Pero nada, recuperándome del tequila Ah, ya sufriste las consecuencias buenas y negativas, lo positivo y lo negativo del tequila En el momento está buenísimo, al otro día tiene lo suyo Pero bueno, es parte de Así que nada, la verdad que fue una locura como me recibió la gente de México Estuvimos cantando también con Frontera en el escenario Sí Ahí nos llevamos el auditorio, o sea pasaron cosas increíbles ese día Yo te voy a decir una que me gustó mucho A ver, este nivel de fans, espero que alguien de los que haya ido se acuerden ¿Subiste a cantar a una chica? Sí ¿Subiste a cantar? La subí a cantar en otra noche con los Ángeles Azules Ah, exacto, muy bien Entonces, se sube a cantar a esa chica contigo Y luego se pone a cantar y cantaba bien también Y yo ahí le saqué el micrófono Y luego ya como que te viniste arriba en plan Esto ya me está gustando Y la siguiente canción, te bajaste a saludar al público Me tuve que bajar a saludar al público Pero dejaste el escenario solo Dejaste el escenario solo, yo sé Pero había tanta gente en primera fila Con carteles, tatuajes de alma Alguien que te dijo, me voy a tatuar No tengo bonita letra Lo que yo le escribí en el brazo Pobre, o sea, no te lo tatudes, por favor Porque yo le quise hacer una doble N Y el fibrón era tan ancho que Quedó una letra extraña Y me dijo, me lo voy a tatuar Y le dije, no, por favor, ¿entendés? O sea, no Pero nada, como que había mucha gente también del Club de Fans de México Y sentí como que era el mejor momento para bajar a saludarlos Claro, yo no me imaginé que la fila era O sea, como que era tan largo todo Mis pasos son medio cortos Y dije, bueno, vamos a ver si llegamos Y cuando me di cuenta Claro, yo lo veo desde el otro punto también de producción Yo lo veo como el punto de producción Y yo me imagino a la gente en los audífonos de todos De, está abajo, pero ya está la canción ¡Sáquen a los bailarines! Bueno, saben lo que son los auriculares Niki, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo tipo, ah, porque claro, el micrófono se escuchaba Sí, estaba abierto y sabía todas las reacciones del público Estaba atrás la música Los bailarines en el escenario Mira que Nicole caminando por el público Sí, pero yo tenía que agradecerles Era como que fue un momento en el que me nació Y para mí fue increíble Porque pude como también agradecerle a cada una de la gente que está ahí Y además es un refuerzo Nunca estuve en una valla Porque siempre me fui un poco como de tener ansiedad y nunca ir así a los shows Pero no es fácil No, no, no Estás parado en valla todo el día esperando a tu artista A la que le debes escuchar Y yo sé que cuesta, si vienen todos para adelante Te aprietan Entonces yo dije, yo tengo que bajar a agradecerles Porque de verdad que están acá, es un gran esfuerzo Y me nació Y cuando me di cuenta el tema ya había terminado O sea, fueron todos menos una Porque esa nada más escuchó la música No, no ha pasado No, qué bueno que pase Pero fue lindo, fue lindo la verdad Justo Para mí fue algo de lo más natural Y que, no sé, a mí como parte del público que era en ese momento Te hace entender la adrenalina y la emoción que también siente el artista O sea, que aunque tú tengas todo planeado Y que sepas el compromiso que tienes con el festival y con el público Hay momentos donde uno es humano 100% Es que eso es también lo que yo quiero como siempre dar a entender a la gente Entendés el hecho de que yo soy O sea, si tus sueños son quizás los mismos que los míos Es una gran chance de que los podés cumplir Entendés como que todo el tiempo me gusta dar ese consejo a la gente Y hacerlo sentir parte Porque el show no es solamente el mío El show es con la gente Y si yo no los hago parte a ellos Me parece que hay como un pedacito que queda medio suelto Y la verdad que, no sé, el show se sintió súper bien Hasta que tomé el tequila Y me lo dio payo y dije ¡Oh, no! Él lo tomó como si fuera agua Y después yo lo tomé, me vine abajo Claro O sea, mi cara Le hubieras dicho Pero vas a ir a Argentina y te vas a tomar un Fernet y a ver cómo te sientes Un vaso así, ¿no? Exacto Y no va a escapar Yo se lo dije Pero nada, fue una noche inolvidable Encima después me fui a cantar con Aitana Y claro Yo bajo del escenario Sigue el festejo Sigue en los shots Sigue la borrachera En un momento Miro a Mátria y le digo ¡No quiero cantar con Aitana, boludo! Le digo ¡Esto es medio borracho! ¡No, pero está todo bien! No sé qué Y nada, fue una locura hermosa también cantar con ella Porque nunca habíamos cantado por ventera en vivo Y la cantamos en México Y fue épico Es que además es eso, ¿no? Que los festivales tienen la oportunidad de conocer a diferentes artistas Pero hoy con todas las colaboraciones que se hacen A lo mejor nunca habías tenido la posibilidad Como lo dijiste, ¿no? Cantar en Aitana o con otros Y tiene que ser en un festival en México Donde una española y una argentina canten juntas Literal ¡Qué maravilla! No, no, fue hermoso Yo creo que eso es lo bueno también de los festivales Que unen mucho Y también te hacen conocer A mí me ha pasado de que Gracias a festivales también de acá de México No solo de estar tocando Sino que conoces a más artistas O sea, capaz vas a ver a uno Terminás conociendo a otro Te encanta Y siento que eso también tiene de bueno Es por eso que soy muy partidaria de los festis Me gustan mucho Me gustan, los festis me gustan Y otra cosa interesante de verte en el escenario Es esa interacción con el público Porque también tienes muchas colaboraciones Sí Y entonces yo cuando te veía Yo decía Va a caminar O sea, no traes un reloj que marca pasos Pero tú el otro día Caminaste kilómetros del escenario Porque claro Está el featuring con el artista Y entonces mientras está Ibas a saludar a un lado Mientras estaba el artista Haciendo su parte El escenario más largo Era enorme Niki no está más alta La altura La altura Es verdad Ustedes quizás no lo sienten Porque son de acá Pero realmente se siente Cuando Estás a unos pasitos Subís en la escalera Imagínate un show en vivo Se siente un poco la altura Y entonces había momentos En donde me tenía que quedar En algún lugar Mismo mis bailarines Que también son argentinos Como que heavy Y los de Grupo Frontera Lo mismo Cuando cantamos desquite Estaban todos Y cuando me iba a Pacho Que cante un por ciento Se sentaron todos Y yo Ustedes son los de aquí Estaban todos cansados En la misma altura Y como Quien sabe de dónde venían Eh Quien sabe de dónde venían Esos muchachos No sé dónde estaban Pero sé dónde fuimos Ah Después se puso bueno Y viste había Ah Hubo festejo Yo anuncié el auditorio Y teníamos que festejarlo Claro Entonces nos fuimos Nos fuimos a un boliche A una discoteca Sí Y No, no Y ya lo que pasó No se puede contar Cine Oh, esto es cine Cine O sea Festejo Saltos No, no fue una locura La pasé súper súper bien La verdad que las fiestas en México son Bueno, pero Increíbles Pero ahora tienes una nueva fiesta Y además es una fiesta distinta Porque no es lo mismo Era un festival Exacto Donde tú dices Bueno, hay muchísimo público Que ahora Estar en el auditorio Y tener que hacer un auditorio ¿Cómo se siente? Se siente como un sueño cumplido Ajá O sea Desde el primer día Que yo llegué a México Soñaba con poder algún día Cantar en el auditorio Canté en unos premios En los Spotify Awards En dos mil Creo que ya era dos mil veinte Y desde ahí dije Wow Este lugar Es increíble Y para mí es un sueño cumplido Con mi equipo Es algo que buscamos Desde hace mucho Y poder anunciarlo En este momento En el que yo sí me siento Preparada para hacer un auditorio También es importante Porque a veces Pisarse las etapas Puede salir bien O puede salir muy mal Sí, aquí te va a decir Hazlo, hazlo Pero tú Estabas que no estás Preparada para el escenario O esas cosas Siento que es el mejor momento Es el cierre de alma De mi disco También en el auditorio Se vienen muchas cosas Este año Que siento que van a ser Claves en ese momento Y la verdad que para mí Como me recibe México Y con el amor que me dan No sé Es como que Se siente como en casa Entonces O sea Hay nervios Pero a la vez Estoy tranquila Porque es como que Ya sé que el público Lo da todo Ya sé que la gente Lo disfrute un montón Ya sé que va a haber Muchas sorpresas Entonces es como que Si hay nervios Pero buenos De ese nervio positivo Que te motiva Que te mueve Y me imagino que si el otro día Había alguna colaboración mexicana Pues en el auditorio Algo va a haber ¿No? Algo va a haber Tiene que suceder Además Lo que me gusta también De Bueno Los artistas de acá Es que son Son súper buena gente O sea como que Sí vamos a show Y después Cantamos más temas Te tengo que avisar una cosa En México decimos Que sí a todo Siempre Oye nos vemos ahí Sí a huevo Aunque nunca te vuelvas a ver Pero nosotros te decimos Que sí a todo Igual cumplieron Los de frontera Y yo Sí a huevo No sé qué Uy vinieron Cantaron todo Entonces esas cosas A mí me encantan Porque yo me siento Súper acompañada Muy como Cuidada Cuando vienen más artistas También a acompañarme Y sobre todo Que son de acá ¿Viste? Entonces es como que Me gusta mucho Y la verdad que quedé Como muy Muy contenta De cuando Cantaron conmigo En el escenario Porque yo soy muy fan De Loco Frontera Claro Yo por mucho tiempo Es que cuando ya eres fan Del artista Que colaboraba contigo Entonces Entonces lo disfrutas Como artista Pero también como fan Desde los dos lados Yo por mucho tiempo Me quedaba tiesa Cuando ellos pasaban Por el lado mío Y no los saludaba ¿Entendés? Porque me daba como cosa No sé Me pasaba que los admiraba mucho Hasta que bueno Hicimos el tema Todo Y verlos cantar conmigo En el escenario A la Niki En lo personal Fue como Una locura Además ver como La gente los recibió O sea Es como que yo les dije Ustedes tienen unos artistas Increíbles Bueno en realidad Dije una mala palabra Dila, dila, dila Y si ustedes tienen unos artistas De la concha de su madre Eso Aquí no pasa nada No nos van a regañar Por eso Después Esas palabras no son Oye y además de eso Porque decías Vienen cosas buenas Es el cierre de un disco Pero creo que estás En un momento Como lo decías antes Donde no puedes parar Es difícil Pero Pero la industria Te obliga a que no pares Si, si Hay como una demanda Hay una demanda muy grande Y además hoy Hacer un disco Ya no es lo más común O sea Tienes que estar sacando sencillos Y sencillos Entonces habrá música nueva Todavía este año Habrá mucha música nueva Todavía este año Y lo bueno es que No solo no puedo parar Sino que en este momento No quiero Entonces eso también Es como algo que Sale desde lo genuino ¿Viste? Y yo siento que Lo puedo defender mucho más O sea Si yo tendría que hacer Música obligada Todo sería diferente Entonces me encanta Estar en la posición En la que hago música Porque quiero Me encanta hacerlo Y tengo mucha música Para darle a la gente Volviendo un poco A mis raíces Y a mis inicios Del rap Y de lo que es Un poco el trap Eso es el mundo nuevo Que se viene Que no es un mundo viejo Porque ya existe Pero Siento como que Estoy muy en ese momento Y la verdad es que Va a salir mucha música nueva Este año Y solo le digo a la gente Que se prepare para disfrutarlo Me encanta esa versión Pero bueno A petición personal Si hay alguna cumbia Cumbia no tenga Estas que se pueden bailar Este se agradece Porque el otro día La gente lo bailaba La gente lo bailaba Es que no sé Es algo muy chistoso Porque México Tiene esa parte Pero también en Argentina Está la cumbia villera 100% Y entonces ya fuimos De un lado al otro Del continente Y por el medio Nos encontramos que hay cumbia En todas partes En todas partes Es lo que nos conecta También un poco En Latinoamérica Y yo siento como que La cumbia Es algo que No lo puedo dejar de hacer Porque también son mis raíces Yo escucho mucha cumbia Mi familia escucha mucha cumbia Y desde que yo hice Mi primer cumbia Con Los Ángeles Azules Algo cambió dentro del OZO O sea Yo dije Uy esto me encanta ¿Entendés? Ay mira Mira que pasó Y como que siento Que es algo Que siempre quiero hacer Y hay muchas raíces de cumbia Que me encantan Y que me han hablado A raíz de ojos verdes Como Che Niki Estás buenísimo Si querés hacer algo No sé qué Y a mí me sorprendió mucho Porque Yo soy muy irrespetuosa Con los géneros Y no me gusta Como invadir artistas Claro Es como de Che estoy haciendo cumbia Y cuando ellos llegan a mí Me encanta Es distinto La propuesta es diferente Cuando ellos son de la cumbia ¿Entendés? Y yo no me voy a entrometer Al género Así como Y cuando Me llegaron varias personas Que admiro muchísimo No solo de Argentina Sino de muchos lados Es lo que te decía Que en medio hay muchas cumbias También Colombia Por decir uno Dije Esto lo quiero seguir haciendo Porque la verdad es Hay algo en la cumbia Que genera nostalgia Pero a la vez La bailás Pero como que Hay algo en tu corazón Que se mueve Y eso me gusta mucho Es verdad Porque hay muchas cumbias Que pueden ser tristes Y sin embargo estás bailando Y vos estás Sí, sí De que te rompieron el corazón De que se fue O sea, vos ni siquiera Te lo rompieron Pero vos igual estás triste Es verdad Es verdad Pero es como que Nada, siento que En los géneros Nunca me voy a poner un límite Siempre voy a seguir Como explorando Y manejándome Ahí como En lo versátil Pero sí que Este año Me voy a enfocar Un poco más En lo que es el rap Y en lo que es el tramo Que bueno Como decías Ese es el origen Ese es el inicio Ese es a lo mejor Donde te sientes más cómoda También Pero si querés Te puedo mandar Algunas cumbias inéditas Para que vos Por favor ¿Cómo se hace eso? Yo feliz de la vida No, es que se disfruta Se disfruta Además El otro día se ve Que es un momento de fiesta Y la gente Puede pasar de un género a otro Esto de que Se encasilla A un artista ya Nada más En un género Yurke Hoy por hoy no existe No, por hoy no existe Y a todos nos pasa A través Bueno, la plataforma Que tú quieras En Shuffle Aparece una canción Y luego otra Sí, sí, por cierto Y tan felices Es una canción más linda Además como que Hay algo en las cumbias Que ya cuando suena la intro Ya tu corazón late diferente De acuerdo Se siente bonito, ¿no? Es como que Cuando A mí me pasa la otra noche Y yo veo la cara de la gente Cuando suena Ti, 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 ti Y ya Arráncate Y además digo Una cosa con Con los ángeles azules Que son una Auropecuaria Tenemos mucho cariño Aquí en los cuarenta Son las leyendas Y que No sé Qué Quién decide Pero qué buen ojo Tienen Para las colaboraciones Contratado Por favor Exacto No sé quién decide No sé cuál de todos Los hermanos de la familia No sé si es El doctor El ingeniero El arquitecto Licenciado No sé cuál de todos Pero muy bien Pero eligen muy bien Sí, sí, sí Tienen unas cumbias Que las puedes escuchar encima Teniendo diez años Teniendo veinte Teniendo treinta O sea, literalmente Siempre vienen bien Y ahora bueno Vamos a acabar con Emilia Ok O sea, esto sigue No, después de ser el especial De los ángeles azules Van a venir todos Vamos todos Qué fiesta va a ser Eso Háganlo por favor Para los cincuenta años De los ángeles azules Que van a tener ya Cuarenta y ocho No sé cuántos No, pero llevan muchos No importa Llevan muchos años Para el festejo De los ángeles azules Te invitamos Bueno, a México Estás invitada siempre Yo me invito No importa A la cabina de los cuarenta Estás invitada siempre Vamos Venga Será un placer Tenerte por acá de vuelta No, un placer Y nada Te invito a la auditoria Espero que vengas Ahí me tienes Oye, pero ahora sí Quiero estar en un lugar Donde pueda ver el show de frente Porque el otro día había Tanta gente En el emblema Que lo vi de lado Ya no llegué Te voy a subir al escenario Eh, yo bailo también Nos echamos una cumbia ¿En serio? En México No te comprometas En México Todo buen hombre Tiene que saber bailar cumbia Ok, perfecto Listo, quedaste comprometido Ya está Cerrado Cerrado Bueno, me despido Me voy de bailarín De Nicky Nicole Adiós y aparte Hasta nunca Nicky, muchísimas gracias Por estar con nosotros Oye, y para presentar Ojitos verdes ¿Quién mejor que tú? Obvio Bueno, mi gente de los cuarenta Les quiero presentar Ojos verdes No se pierdan esta cumbia Nicky Nicole con nosotros Gracias ¡Vamos! Bien